Ya se está respirando tenis, la verdad que muy contento volver a tener este torneo acá en la ciudad de Córdoba con lo que implica, ¿no? Es un torneo a nivel internacional que vienen exponentes de todo el mundo a jugar acá en la ciudad de Córdoba y se va a transmitir para 150 países, así que la ciudad de Córdoba y la provincia va a estar durante una semana viéndose en 150 países, que es lo más importante, ¿no? Sacándolo, digamos, lo deportivo que también lo es pero también, digamos, a nivel turístico que a veces conozca más nuestra provincia, nuestra ciudad. La verdad que es un evento muy importante y hay que valorarlo porque no es fácil en la situación económica que está el país que tengamos dos ATP, el de Córdoba y el de Buenos Aires, son pocos países en el mundo que tienen esa posibilidad, sacando las potencias, ¿no? Pero hay que valorar mucho el trabajo y el esfuerzo que hace la empresa Torneo junto con el gobierno de la provincia de Córdoba para poder tener este torneo en la provincia. El torneo argentino está muy bien, la verdad que, digamos, la camada de jugadores que tenemos es muy buena. Tenemos muchos jugadores, por suerte, argentinos en el cuadro principal y esto es lo que sirve, ¿no? Que estos torneos, aparte de los Challenge, de los Futures que se vienen realizando acá en Argentina, estos torneos también sirven para darles empujoncito final para que se terminen de meter dentro de los 100, que eso es lo más importante. Gracias. Gracias.